Con una muy mala noticia recibimos esta mañana, hace un rato, porque el pato Levi desgraciadamente falleció después de haber estado enfermo de un problema de corazón durante un buen rato. Más de un año. Fíjate que tenía 53 años de edad, muy joven. Realmente el año pasado, él aquí en Ventaneando empezó a comentar esta noticia de que padecía del corazón y esta mañana, según nos están informando, fue un infarto fulminante el que puso fin a su vida, 53 años como decíamos. Fíjate que en esa casa de Talina, porque ocurrió en la casa de Talina, en abril pasado, si no mal recuerdo, falleció también el hijastro de Talina, hijo de Alejandro Carrillo, quien fue su esposo durante casi 30 años. Que estaba viviendo con Pato y con Coco. Que vivía ahí con ellos y ahora acontece este lamentable suceso del hijo de Talina. Yo recuerdo que él estaba muy deprimido después de la muerte de Talina. Y muy enfermo del corazón, porque lo vimos saliendo de cardiología varias veces. Y además decía que... Y lo reconocía, que para él era un golpe muy fuerte. Necesitaba una operación, una cirugía, que no le alcanzaba el dinero para poder cubrir... Sí, estuvo en nutrición. Estuvo por allá, pero nunca lo operaron. Y no hace mucho, y hoy recuerdo que estaba mejorando. Sí, lo vimos recientemente. Había adelgazado, tenía mejor respiración, porque también los pulmones estaban afectados. Que fumaba mucho. Y dijimos, fumaba mucho, comentamos que lo veíamos muy mejorado. Y pues resulta ser que esta mañana pues lo encontraron prácticamente dormido en su cama, en su habitación de la casa de su mamá. Tenemos entendido que ahí se va a celebrar el funeral. Está una reportera nuestra, Alejandra Sánchez. Más adelante va a estar con nosotros para darnos el reporte. Pero por lo pronto, hace un ratito, se comunicó justamente con Coco Levi, su hermano. Imagínate lo que ha vivido Coco Levi, perdiendo a su mamá, a su hermano, a su hermano. Sí, sí, sí. A su hermana hace años. Esto es lo que le dijo Coco Levi a nuestra reportera hace un momentito. Hola, ¿cómo estás, Coquito? Nos llegó una información a la redacción y no quise decir nada hasta corroborarlo contigo. Está corroborado, mi vida. Ay, Coquito. Ay, Coquito, te abrazo mucho. Yo a ti, mi vida, preciosa. ¿Y qué van a hacer? Pues estoy organizando hacer un velorio aquí en casa. Ay, Coco. Y después una cremación y... ¿Y cómo estás tú? No sé, mi amor. Y doctor, me ha dormido y creo que, ¿cómo fue? Así es, así es. Gracias, gracias por todos esos años de amistad, cariño y respeto y todas las cosas que has hecho por nosotros. No, no tienes nada que agradecer. De parte de Patti, de Rosario, todos los aquí, ¿sabes qué? Son una familia muy querida. Te abrazo en un ratito, mi hijo. Hola, mi hija. Vale. Estamos con un enlace desde la casa de Talina Fernández con su hijo, Coco. Y vamos a platicar de este terrible y triste noticia de la muerte de su hermano El Pato. Está allá Alejandra Sánchez, nuestra reportera, que está platicando con él. Muy buenas tardes, Coco. Aquí estamos, pues, tristes todos porque conocíamos a tu hermano y a ti, a tu mamá, que la adoramos. Y, pues, estamos consternados de lo que pasó. Te agradezco mucho, Pedro. Nosotros estamos muy en shock todavía, muy sorprendidos, muy... Yo, asustado con todas estas cosas que se vienen, que no sé, realmente habrá mucho que hacer. Agradecido con ustedes que siempre nos acompañan con respeto y con cariño a esta familia. Y, este... No te puedo decir que feliz por hacer este enlace, pero sí agradecido porque ustedes siempre quisieron a mi madre, siempre quisieron a Pato y son parte de esta familia. Coco, ¿cómo ocurrió el deceso? Sabemos que él había estado, pues, batallando con una larga enfermedad del corazón para la que estuvo hospitalizado varias veces. ¿Cómo ocurrió? Pues, mira, la muerte de los justos y de las gente buenas murió en la noche dormido. Estaba con su novia y la novia, cuando despertó, lo sintió muy frío y lo sintió ya inmóvil. Él tenía una arritmia cardíaca, tenía un pulmón que no estaba en muy buen estado, tenía inicios de diabetes, tenía una grave anemia. Él, desde hace tiempo, hace como 15 años, me hicieron un bypass gástrico. Y, entonces, nunca quedó bien de la asimilación del hierro. Y siempre era una persona que tenía que tener refuerzos de hierro. Y hace seis meses enfermó mucho y los médicos no le daban buen pronóstico. Sin embargo, él hizo mucho esfuerzo, hizo mucha dieta y estaba realmente, de una manera importante, mejorando. La última vez que fue al médico, hace pocos días, le dijeron que su pronóstico era muchísimo mejor. Y, pues, ya no pasó así. Pues, así son las cosas. Y yo recuerdo que también nos había dicho que requería de una operación. Y que nunca le hicieron esta operación. Pero, pues, si estaba mejor, es una pena lo que pasó. Sí, sí estaba mucho mejor. Él tenía una hernia muy grande y sí necesitaba una operación. Y estábamos en la búsqueda de lograrla. Pero, este, él estaba mucho mejor de todo. Inclusive, comiendo una dieta mucho mejor, con mejores hábitos, haciendo algo de ejercicio. Estaba, de muchas formas, mucho, mucho mejor. Y ya no hablaba de muerte, ¿no, Pato? Que constante... Ya no hablaba de muerte. Ya no hablaba de muchas cosas que teníamos pendientes. Sí vivía en el estrés total. Y sí vivía con una arritmia cardíaca importante. Coco, ¿cómo estás tú? Porque los golpes también son para ti. Yo no tengo realmente ni idea. Este... Para mí todavía es una locura, todavía es un shock. Pude abrazarlo y llorar con él antes de que se lo llevaran. Se llevaran el cuerpo que lo llevaron a preparar. Después vendremos a casa y aquí vendremos una... Ahora sí que les voy a decir una locura, pero tendremos una fiesta. Porque Pato así lo quería poner música, poner las canciones que le gustaban, con la gente que le gustaba. Era un cuate lleno de amigos. Y aquí íbamos a traer a casa para estar haciendo un velorio bastante sui generis y lleno de reggae. Y después vamos a cremarlo. Y todavía pues tengo que hablar con su exesposa, tengo que hablar con sus hijos para ver qué querrán hacer con los restos de Pato. ¿Qué pendientes deja de entre los muchos que estaba accionando él? Pues muchos, hay muchos pendientes todavía para que nuestra vida vuelva mal después de la muerte de mi madre. Entonces, este... Pato se encargaba de unos, yo me encargaba de otros. Todavía hay muchos hijos que hacer. Tengo que revisar todos los pendientes que dejaron Pato y pues ahora yo meterme a ver qué es lo que voy a hacer. Un trabajo muy duro o el que te toca hacer después de haber perdido a tu hermana, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermanastro. Y seguir todavía con cosas desde Mariana y tenerlas que resolver tú sí es un trabajo fuerte, ¿no? Así es, hay muchas cosas que tienen que todavía resolverse y pues ahorita lo que necesito es este día de no pensar en pendientes, más bien de pensar en él. Y pues a partir de mañana accionar de la manera correcta buscando que se logre y que se consiga todo lo que necesitábamos. Pues muchas gracias, Coco. Te mandamos un abrazo desde aquí. Un abrazo, Coco. Todos estamos tristes porque pues son una familia a la cual se le quiere mucho todo México. Así es. Y pues yo creo que todos estamos de la misma forma tristes por este deceso. Se los agradezco decirlo de esa manera. Somos una familia que luchó muchos años por hacer el bien, por ser buenas personas y pues ahora han sido tiempos de partidas y falta mucho por hacer. Un abrazo, un abrazo muy fuerte de todo corazón del equipo de Tania. Gracias por permitirnos estar ahí contigo. Un abrazo y respeto a todos ustedes y este, gracias por tu cariño siempre. Igualmente, Coco, gracias a ti. Muchas gracias, un abrazo fuerte. 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 Gracias.